bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con tejidos con llane pues bueno pues ahora este canal mis amores va a estar de todo un poquito de lo que es un poquito más a mi vida personal los tejidos puede todo un poco espero les guste si quieren aquí les agrada estar aquí conmigo compartiendo y pues en esta ocasión mis amores vamos a estar haciendo este videito que es de una salsita verde mexicana o no sé yo creo que donde quiera existen las salsas verdes creo yo pero así que este estamos haciendo este video espero les guste sea de su agrado y también les invito a que me dejen los comentarios a cómo hacen ustedes su salsa si la hacen así o si le agreguen o si le agregan un algo diferente ahí déjenme en los comentarios y ya saben como siempre pues comenzamos ok mis amores para esta salsa verde que yo voy a hacer estilo mío este vamos a gritar media cebolla como me gusta muy picante solamente le pongo un tomate y ustedes ya escogen cuántos chiles jalapeños le ponen yo por lo regular siempre le vengo poniendo más o menos déjenme ver yo creo que así con otros dos un puño así que son total 3 3 2 6 9 15 chiles jalapeños ahorita vamos a pasar a lavarlos y le quitamos esto de aquí está más fácil le quitamos esto de aquí y pasamos al siguiente paso bueno mis amores aquí ya está miren cuando tengo los jalapeños aquí aquí está este sartén citó que voy a estar usando voy a lavar y los voy poniendo en esta parte de a ver bueno mis amigos aquí ya le puse el agua como pueden ver nomás le voy a agregar dos dientes de ajo y y aquí lo dejamos servir ya hasta que el jalapeño esté un poquito tengo las manos limpias este un poquito como amarillento no le tengo a cuánto es lo que lo dejo pero yo les voy a estar mostrando ya cuando lo voy a sacar y voy a tomar ahorita el tiempo aquí ya está ya tengo hecho ya se pusieron los chilitos jalapeños yo los dejé mis amigos más o menos como 30 minutos fue lo que los dejé así que de aquí simplemente los voy a sacar espera que se enfríen porque si los podemos así calientes la verdad que no es este bueno esperamos a que se enfríen y de ahí podemos pasar a la licuadora ya para empezar a moler bueno mis amigas aquí y ya tengo este sartén citó lo lavé donde había cocido el chile y le voy a pasar a poner un poquito de aceite dejarlo que se caliente muy bien y ya que está bien caliente nuestro sartén paso a poner la salsita que no está se opaco en las cámaras esté ahí la dejamos hasta que hierva i i bueno mis amigos pues así quedó nuestra nuestra salsita de chile verde la verdad que ya con la hervida se acomodó quedó muy bien y ahorita la voy a estar pasando yo a echar a estos taquitos que lo hice junto con arrocito frijolito espero les haya gustado el videito de hoy ya saben como siempre si les gustó el video espero se suscriban me dejen un comentario me regalen un like y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye